Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela, dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita, ah, bienvenidos a la cripta Másedulita Másedulita